Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Jara te saluda acá desde Somos Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un saludo en este día especial para ustedes, aquellos que se dedican a esto. Y contanos o contarle a la audiencia por qué hoy esta fecha se celebra o está estipulada en el calendario como el Día de la Donación de Sangre. Hoy es el Día de la Donación de Sangre, en conmemoración al descubrimiento del doctor Agote. Así que bueno, estamos justamente en una colecta de sangre, en Tres Lomas, haciendo honor a la fecha. A la fecha, claro. ¿Hola? Sí, digo, haciendo honor a la fecha. Sí, pensé que se había cortado. Haciendo honor a la fecha, estamos acá en Tres Lomas, con una colecta de sangre. La verdad que es súper numerosa. Han venido un montón de donantes. Acá en Tres Lomas, generalmente las colectas se hacen dos o tres veces en el año. Esta es la última colecta del año. Estamos ya rondando los 95 donantes. Así que muy buena colecta esta de acá de Tres Lomas. Y bueno, el agradecimiento para todos los donantes en toda la región, que siempre saben, que siempre participan, que están esperando que nosotros publiquemos las colectas para poder anotarse. Nosotros ahora, esta semana, hicimos colecta en La Niña, el día lunes. Y tenemos una próxima colecta de sangre el día lunes, en Dudigná. Y luego la próxima colecta es el 9 de julio, en diciembre, que es promocionada por bomberos voluntarios y por la radio. La LT33 está cumpliendo años y quería participar del evento solidario de la colecta de sangre. Muy bien. Decía, y esto se nota por lo menos acá en 9 de julio, me refiero al partido de 9 de julio, ¿no? Que, como vos decís, el calendario de donaciones a lo largo del año que ustedes llevan a cabo es bastante intenso, prácticamente una por mes, básicamente, en distintos puntos del partido. Y siempre se ve que hay buena participación, buena presencia de aquellos que van a donar. ¿Hay más conciencia en cuanto a esto? Sí, la verdad, en realidad lo que hemos tenido a lo largo de este año, primero, son un gran número de instituciones que quieren colaborar. Que eso es maravilloso porque eso genera también el aumento en, bueno, sí, en el conocimiento de la gente, la promoción, porque muchas veces las instituciones son las que se encargan de promocionar y difunden en distintos ámbitos. Entonces, esto está bueno, genera diversidad en los donantes. Por otro lado, también es real que tuvimos situaciones con pacientes particulares que también generan el conocimiento en la gente de que esto se necesita, de que no hay que esperar a que nombre y apellido tenga tal o cual requerimiento, sino que es importante donar a lo largo del año. Ha pasado con varias personas en 9 de julio, que algunos, bueno, han tenido un desenlace no tan fortuito y otros mejor, pero la realidad es que a partir de esa situación la gente sigue donando. También lo vemos nosotros en Del Valle, que si bien no pertenece a 9 de julio, nosotros en Del Valle vamos todos los años a raíz de una chiquita que atravesó una leucemia y sus papás querían establecer que en Del Valle haya colectas de sangre y, bueno, 25 de mayo, que es de donde dependen ellos, no lo puede afrontar y entonces nosotros nos acercamos. Siempre se ve buena colaboración y sobre todo esto, la educación, y de que los donantes empiezan a entender o comprender por qué hay que donar más de una vez en el año. Bueno, es importante esta fecha entonces para recordar y que lo digas, lo expliques, por qué es importante donar por lo menos dos veces por año. Es importante porque el donante voluntario es un donante mucho más seguro que el donante de reposición. El donante voluntario es aquella persona y es consciente de en qué situaciones puede donar sangre y en qué situaciones no puede donar sangre. Por lo tanto, eso brinda más seguridad a la persona que recibe la sangre. Tener un gran número de donantes voluntarios al 9 de julio nos permite a nosotros manejarnos con bastante la actitud a la hora de solicitar sangre al Instituto de Hemoterapia. También por eso mismo, ¿no? Porque ya sabemos que los donantes se van a presentar una o dos veces en el año y que vamos a tener siempre colectas numerosas. Entonces no vamos a tener que salir en la urgencia de tener que donar sí o sí en otro lado o de sí o sí buscar el donante de reposición. Tratamos de que esto no ocurra, de que con las colectas que nosotros organizamos sea suficiente para abastecer los recursos, los requisitos de nuestra ciudad. La realidad es que hoy por hoy nosotros preferimos siempre fomentar la donación voluntaria y captar a esos donantes que incluso en algún momento se presentan a donar para alguien para esto, para que repitan las donaciones, para que sea un donante conocido, para que sea un donante habitual y genere y brinde más seguridad al momento de realizar la transición. Es eso lo que se logra. Bien, también aprovechamos esta jornada, este día de la donación de sangre para decir, porque han cambiado también algunas reglas o algunos requisitos a la hora de donar. El tema del ayuno, el tema de también algunas cosas que han dejado buenas la pandemia, como el ordenamiento cada vez que se hace una colecta de sangre. Bueno, el tener el turno preasignado, eso se mantiene y ha ordenado muchísimo el trabajo principalmente de ustedes también y de aquellos que van a donar. Pero hoy por hoy, ¿cuáles son las condiciones? ¿Quiénes están habilitados o qué condiciones deben respetar a la hora de donar sangre? Para donar sangre hay que tener entre los 16 y los 65 años de edad. En líneas generales nosotros siempre lo que decimos es que la persona tiene que estar sana. Pero bueno, hay medicación con la que sí se puede donar sangre, medicación para la presión, incluso medicación para la diabetes si no es insulino dependiente, medicación para la tiroides. O sea, hay medicación con la que sí se puede donar sangre y hay otra medicación con otras patologías que independientemente de la medicación que tome el paciente ya, el donante ya no se puede donar sangre. Después el hecho de haber tenido una cirugía en el último año difiere la donación. Lo mismo que las perforaciones o tatuajes, o la endoscopía o colonoscopía que difiere al donante por 6 meses. Esos son los tiempos que se toman para estar seguros de que al momento de hacer los estudios, los estudios van a ser certeros y se va a brindar la mayor seguridad posible a la persona que reciba esa transfusión. Muy bien. Y la doctora Chocone, ¿dona sangre? Yo no dono sangre porque tengo una enfermedad inmunológica. No puedo donar sangre. Pero bueno, sí, me hubiese gustado en su momento. Quise donar sangre cuando estaba estudiando, no me daba el peso para donar sangre cuando era más joven. Y de ahora que me da el peso para donar sangre, me detectaron un tipo de hipotiroidismo con el que no se puede donar sangre. Así que lamentablemente no puedo donar sangre. Bueno, pero colaboras a la causa... Ayudo, ayudo a la causa. Desde otro lado, claro que sí, también importante. Bueno, en vos, gracias por este contacto. Saludos en este día especial para ustedes. También y saludo para todo el equipo de Hemoterapia también que hace un trabajo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo estamos en 9 de julio en cuanto a la, justamente, no, a la provisión de sangre? Por ahora, en realidad, se mantiene. El tema son los meses próximos, que son meses más críticos, donde por ahí, en el momento de las vacaciones, es cuando uno ve reflejado la disminución de donantes. Sobre todo, la disminución es muy grande en la ciudad de La Plata, donde tienen muchas colectas, al igual que nosotros, en instituciones como escuelas, universidades, y en los meses de enero y febrero, esas instituciones están cerradas. Con lo cual, tienen mucha menos afluencia de donantes y la realidad es que son momentos o etapas más críticas, donde por ahí surgen más transfusiones, por accidentes y demás, ni que se necesita siempre el aporte. Por eso nosotros estamos organizando la colecta en diciembre y seguramente a partir del hospital va a salir la comunicación, tanto en enero como en febrero, y alguna colecta más en alguna institución que esté disponible en esos meses.